El Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, garantiza la preservación del patrimonio documental del país, fijando políticas y reglamentos necesarios para organizar la conservación y uso adecuado del mismo. Además, presta asistencia técnica a las entidades del Estado. Cuenta con una infraestructura técnica que permite que los diferentes procesos relacionados con la preservación documental se desarrollen de manera apropiada y pone a disposición de colombianos y extranjeros los documentos históricos que la entidad custodia en sus instalaciones. Visite el Archivo General de la Nación y conozca 470 años de la historia de nuestro país. Archivo General de la Nación, la memoria viva de los colombianos. Archivo General de la Nación